lo hacemos y si lo hacemos es que está pasando y se ven cosas turías ahí ha tirado y claro me he calentado si se escucha con pantalla no se escucha vale vale bueno pero bueno podemos hacer locución vale vale no será porque ya estaba durando yo digo hay mucha carta ahí cabrón la ojita moribunda la ojita moribunda a la primera no a la primera que está pasando espérate el dementor chicos no que si te sale una concha el viejo espérate que se viene si sale concha de alegría concha el ritmo os protegeré os protegeré a todos concha concha no hay concha alec molón hijo porque se llama alec molón que es un sr no ya lo que a ninguno si no el concha no toro no que pesado el hasta bueno lo necesitaba ah verdad que lo quieres por dupe concha ojo ojack ah ojo ojo ay el rey mago let's go bueno esto ha sido bien venga hombre chica esto que es topete no te puede ir así estos son 400 de stamina hombre ya donde el tirón una más por lo mínimo ay aquí está eh eh personaje y carta eh topete a la segunda doble triple concha por todos lados vale ahora hay que rezar al dios de la concha eh os protegeré a todos uy lo de que el pelo sea asimétrico es el que sentido tiene a ti tal concha eh la cuarta al viejo uy son moribundos tío moribunda eh concha os protegeré a todos uy otra vez ya carta al viejo uy libro moribundo ay esto parece una tirada de poder de esta del gratis coño os protegeré a todos uy este no sé ni las habilidades que tiene yo tampoco eso no tengo ni puta idea concha moribunda bueno hermano que tú querías si venga va no la cartita ay no oh puta mierda loco me voy a marcar un toni tío otro como el ay tú tienes este topete y con su carta ah vale que dupe joder ay ya estoy como triste ay cago en la puta yo creía que era su carta topete y digo su carta y él ahora todo seguido hostia tío esto tiene rey tap no tío y si porque y esta carta en plan a que viene no sé que rando bueno ha estado bien no topete eh que está pasando puerta moribunda traje got nada chicos huele de mentor que flipas que no topete el viejo el viejo y explota una que no explota en mi coloco no topete confía que aquí está el viejo eh concha moribunda uy bueno mira para el guiru eh concha moribunda el viejo el viejo el viejo let's go viejecita el nelly el nelly por fin ha salido let's go con su carta con su carta tope 100% nos protege uy el pelo cebolla y su carta también eh bueno mira tope de vanessa bueno chicos está bien ¿no? Dios mío bueno la última decalentada la decalentada la que nadie se espera y sale el 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 cuchillo pero por qué espérate pero por qué se pone la animación súper bonita y no explota nada tío desconectada no entonces sí hola cherry pero si la persona ha ido lo siento chicos no coño no te sientas oye cherry ha sacado el viejo por lo menos no porque porque este un mensaje subliminal para alguien uy menos mal que no está lexito cherry también te digo si no cuidado un mensaje para alguien puede decir que es un borracho y un putero mmm no para el torio el torio ya tiene ya el torio tiene más cartas que cartilla activa diaria uy que puede sacar doble ssr en la diaria se viene una noel eh porque porque no escucho el fuego tiene voz ah vale no tiene voz vale 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 que vaya ha perdido el oído que sentido tiene hostia mira quien está echando quien está hostia suimaro suimaro chicos mi suimaro favorito ya estoy hablando con el de todas maneras perdón por la intrusión dime hijo mirar esto un segundo el que a ver un momento eh cherry no tiene que ha pasado estas mirando ya si si vale estas calentado estas calentado uy 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 que se viene uy que ha habido calentada ahí por detrás el evento es real pues lo vamos a ver ahora si soy real o no depende de quien sea la carta vale no estoy real madre mía no me tenía que haber metido pero que no estaba yo cuando lo has tirado el destino ahí estaba un doble no sale está bien pero a ver que yo no he hecho nada pero si quien la había tirado esa multi no te tengo miedo estaré tirado pobre topete pero pero cherry que yo no tengo una que ver que ya había tirado ahora cuando tú lo sacas la primera ve si hice lo mismo mira dime si claro cinco encima no me dice uno me dice cinco a ver tú que quieres que vaya sin ti que ya o que va tira una timidilla va solo una va se viene eh gachapón 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 estoy muy caliente cherry como como hostias lo tenía todavía queda mucho relax ahora necesitamos concha bueno palbo a subirlo a subirlo oye a ver escucha a ver es una multi loco mira eso loco donde se firma calentado no yo creo que ya ah venga ya bueno espérate que tenga otro aquí uy bueno está bien buena multi espera espera no sé si la calentadilla grande topetí ¿qué ha pasado? hijo de la grandísima topetel hasta acá por topete por topete está multi está el banner caliente topete triple a ver a ver chery cuidado dos multis os protegeré a todos bonjitas la madre teresa de calcuta que sentido tiene que estemos celebrando una monja ninguno pero ahí estamos let's go qué está qué está pasando bueno cartas de charme cut el cherry las cartas no las quiere ver qué está pasando cherry os protegeré a todos uy no bueno nueva no la tenía bueno a ver no está mal no está mal le viene de puta madre su carta que pensaba que todo el mundo sale corriendo tío otro más que sale corriendo no puedo más señores tiraditas de la señorita animeria 88 la cual va a tirar una timidiña o dos al vuelo de padre no sé si el juego lo tiene sin voz ah no se escucha se escucha así que nada anime mucha suerte una dos multis y pa casa let's go la de respeto anime es que tú no vas a tener ni que tira nada mira la primera anime aquí lo tienes es que tú no tienes que tirar nada anime tú facilito una teguiña pum a casa esto funciona así anime nosotros no nos andamos con tonterías y doble anime o el viejo y él los dos en la misma multi ¿vale anime? facilito y pa casa y nos quedamos tranquilos y pa casa anime ¿qué ha pasado? ¿eh? ¿eh? fujo sr bueno ¿tú no tenías anime? worth it de cojones dime que no lo tenías bueno ni tan mal cabrón hiper worth it ¿no? una más anime déjale todo su doble pero puerta gote cuidado impostor explota no ve full pradera es un poco como el 7S la turbia el viejo bueno alto cuidado que tú no tenías full dupe anime bueno hasta bien ¿no anime? hasta dos fucking viejos otro que tira bomba de humo no puedo va solo me tiran bombitas de humo ¿por qué no paran de tirarme bomba de humo? es silencio vale mucha suerte en tu tiradilla no no al de pago no cabrón ahí ahí arriba y a la primera ale facilito arriba y a la primera facilito sin problema ninguno hiper fácil pum a la primera pum puerta got traje increíble viejo guiñando impresionante reyta pum a la primera doble o triple triple me apetece un triple un triple que me acabo de tirar yo y ahora el pescadito a la primera y nos vamos para casa contentos felices es el rojo ¿no? oye el rojo escúchame poca broma este tío lo tenía no ha dejado ni duda la multitud la multitud ha sabido nada oye la primera le sale a todo el mundo algo ¿no? y este reyta porque tiene el banner ¿qué está pasando? oye lo que pasa que él no sale o sea todo el mundo la primera pero es increíble es increíble ¿no? es increíble te guiña guiñadita God cabrón triple cuatriple flota en verde uy tonito God uy la noel let's go la que yo quería qué suerte hemos tenido busco unos giros academia hay que buscar la concha si no hay concha no hay alegría en verdad no hay una concha pero yo ya le he dicho concha porque bueno hay que irle bueno uy ¿qué hace aquí este tío? oye ni tan puto mal ¿no? yo lo quiero tío y a mí ¿por qué no me pasa? ah que es dupe pero ¿qué pasa tío? con los dupes tío a los diez todos ¿qué? ya está ya está no te calientes más listo solucionado pero todo el mundo lo tiene ¿o qué? bueno pues otro que sale porque sale todo el mundo igual ¿por qué está todo el mundo así tío? es mucho mejor ahora let's go pues nada tiraditas de Antoine let's go otro más otro más a la primera Antoine romperán la maldición espérate 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 cuidado que puedes romper todavía Antoine a no ser que espérate Antoine un momento ¿qué está pasando? Antoine Antoine una más confía y sale 100% bienvenido bienvenido a tu cuenta doble además con Dupe ¿la quieres con Dupe y su carta? toma la siguiente multitud lo tienes 100% Dupe y su carta hostia a ver cuidado ¿qué está pasando? uy Antoine ¿qué pasa? Antoine hostia Antoine ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ni el viejo tú pobre tío de verdad un poco un poco salado así es como un poco de loser una timidiña más y ya se acabó Antoine la última timidiña en plan travieso soy un travieso y le tiro tío de verdad lo de los banners oye esto que es pero una cosa porque que explote por favor pero qué pasa a ver yo no entiendo una cosa o sea todo el mundo aunque la bueno menos más por lo menos es que encima menos más ya tiene que celebrar un viejalo y todo todos han sacado un SSR menos tú porque me da me da coraje en verdad o sea no tiren más porque no quiero que tiren más pero joder pero por qué me da coraje yo en verdad tío como picado la verdad vamos con un poco más de contenido de calidad sí sí crees ticareatorio que acabo de perderlo en la vida tiramos esto o qué sí claro dale 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 del tirón ¿qué está pasando? que no sea Jack por favor todo menos Jack ¿no? ni Jack ni Nossel Jack ni Nossel vale perfecto se viene los hermanos no los tengo no sé y algún dupe de los demás me vendría bien perfecto pues se viene todo vale primero hipergod mira pinceles el cherry el cherry a la primera bueno está bien pinceles no es malo la verdad tiene su utilidad el pincel incluso puede valer también sobre todo el ataque más que el defensa te la puedes jugar no hostia yo tengo su carta con tres lupes o sea que te vale y ahora quién quiere pide pide a ver William Rades el otro sí pues toma William toma William bueno bueno no está mal no está mal oye bueno podría haber sido peor pues nada igualmente 20k 80 y pico tique va muy bien igualmente ¿qué? ¿calentada? ¿tividiña que nadie se espera? ¡oh! ¡bio! let's go doble triple cuátruple no mire no mire el chat no te preocupes no mire el chat se viene una carta esta es la de la fe la de la fe siempre sale bien ¡ole! la monjita que calentada me acabo de pegar no te rayo no te rayo más bien cabrón sigues teniendo una pecha a ti que y geme y todo no te rayo no, no, no sí, o sea yo al fin ni quiero meter la de los cristales negros eso también ni te preocupes esto no carta no he hecho he hecho nadie ¿no? por favor no, 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 no por favor wow, let's go esquivando cartas esquivando cartas eh, sí, sí concha no ahí va conchita ¡conchita! ¡let's go! ¿ve como te he dicho que ibas a romper la maldición? cuatro multis menos maldición a ver cuatro multis había bandanga no, no está bien o sea sí, sí, sí hiper bien cabrón ni te rayo ya recupero ya recupera ahora súbelo que esto pega como vamos que no dos bombazos que te va a pegar el bicharraco let's go ¿no? no, no me voy contento guay, guay me alegro tío bueno bichos muchas gracias por la compartida guapetón thank you mi pana chao bueno vamos a hallar vamos a tirarle mi multi de respeto a ver está bien increíble ahí ya lo pido a ver lo suyo es que salga es la verdad pero bueno no voy a pedir que salga que os quiera señores multi de respeto al banner el cual no debéis tirarle a nadie solo yo aunque ya lo he tirado alguno pero bueno las timidillas nunca hacen daño para eso el juego al cabo también para disfrutar ¿cómo se disfruta? aquí ¿cómo se disfruta? si ahora me salgo SSR si no dramísima y esta última por los chavales let's go los de este huevo conmigo en la polla la verdad let's go pulajolito eh absolutamente a ver me vas a dar me vas a dar abuelete la carta no que ya la tengo no me de más carta coño dale otra de chill nos renta ¿no? oye ¿me puedes dejar el libro? ¿está pasando? bueno me vas a dar mil libros tío oye y no me ha dado ni al viejo mira que había SR mira que había SR SR ni uno pero SR a nadie ¿no? a nadie ¿no? raro ¿no? ¿lo vas a dejar así? si es que no me renta tirarle no me renta ya está una volti ¿no? y ya está raro ¿no? está fe está ha sido fe y yo dejarla así ¿no? una más una timidiña más la timidiña esta de joder me has dado todo vacío una así de ¿eh? ¿sí? vosotros que me vais a decir yo para que os pregunto yo no sé para que os pregunto una timidiña más así de ¿eh? ¿otra? no sé no no bueno planta en torrona está calentita venga va una más chavales let's go no me lo puedo creer tío de verdad tío oye en serio tío yo yo de verdad es que todos los banners la misma historia eh tío todos los putos banners van a tomar por culo los banners tío dos putas hiper vacías es que no me hace mi animación es increíble ¿eh? ¿te midiña? ¿levantáis vuestros brazos? ¿ful copium? ¿sí? ¡Y yo! let's go por mis chavales let's go bendecía a ver cómo me bendecís la multi oh cuidado qué locura de multi eh señores cuidado eh maravillosa multi a nadie no absolutamente a nadie oye no me van a dar ni al vieje éter bueno mira no me vais a dar ni al vieje éter ¿sí? ¿vieje no me la multi ale vaya putas tres multi eh vaya multi eh gracias gracias por las bendiciones de verdad no me va a dar